Excelentes beneficios del laurel para la salud. Los beneficios del laurel para la salud van desde combatir las bacterias, ayudar con problemas digestivos, aliviar problemas respiratorios, detener el crecimiento de células tumorales y otros mas que, basados en estudios científicos, conocerás a continuación. La hoja del laurel viene de un árbol que crece entre 5 y 10 metros de altura, su ritmo de crecimiento es bastante lento y es adecuado para suelos arenosos, arcillosos y pesados. Puede crecer en la semisombra, bosques claros, o sin sombra. Este tipo de planta puede tolerar fuertes vientos, pero no puede exponerse a elementos marítimos. Las hojas del laurel frescas son fuertemente aromáticas, pero también bastante amargas, aunque con un procedimiento de secado apropiado el amargor se reduce significativamente y el sabor mejora. Las hojas del laurel de alta calidad son fácilmente reconocibles no solo por su fuerte aroma, sino también por su color verde brillante. cuanto mas verde sea el color, mejor será la calidad, esta hierba es altamente resistente a las plagas y enfermedades, por eso se utiliza como repelente de insectos y además protege a las plantas cercanas de la presencia de estos elementos. El laurel se convirtió en una especie popular en la cocina romana, y posteriormente en los países occidentales, utilizándose en sopas, guisos, salsas, pepinillos y salchichas. varios platos de pescado se benefician enormemente de las hojas del laurel. en contraste con la mayoría de las especias, estas pueden cocinarse por tiempo prolongado sin perder mucho su aroma. Beneficios para la salud del laurel. Combate los hongos. Investigadores de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, llevaron a cabo un estudio para demostrar la efectividad del aceite del laurel como eliminador de hongos, en especial la cándida, y al concluir su estudio pudieron demostrar su actividad antifúngica. Disminuye el colesterol. Científicos italianos realizaron una investigación para probar los beneficios de utilizar laurel en las comidas, y sus resultados subrayan que el tratamiento dietético con hojas de laurel disminuye el colesterol, detiene el crecimiento de células tumorales. Un equipo del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Calabria en Italia, realizó un estudio para comprobar si los aceites esenciales de algunas especias, entre ellas el laurel, podían ser eficaces en el proceso de inhibición de las células tumorales. Los científicos llegaron a la conclusión de que si pueden retardar el crecimiento. Combate las bacterias. La Universidad de Monastir en Túnez llevó a cabo un estudio para investigar la composición química y la efectividad antibacteriana de los aceites esenciales del laurel. Los resultados sugieren que el laurel es capaz de inhibir las bacterias con bastante eficacia, por lo que podría tener por ejemplo un papel prometedor en la prevención de enfermedades orales. Ayuda con los problemas digestivos. Las hojas de laurel se han utilizado en la medicina popular para tratar la diarrea, sin embargo su efectividad no había sido comprobada, hasta que investigadores de la Universidad Achemita en Jordania realizaron un estudio en el que demostraron su eficacia en el tratamiento de enfermedades del tracto digestivo, tratamiento para la dermatitis. Al parecer el laurel había sido utilizado tradicionalmente para tratar afecciones en la piel, aunque sin ninguna base científica. En el año 2013, investigadores de la Universidad Nacional de Seúl sugirieron en un estudio que las hojas de laurel podrían ser efectivas en el tratamiento de la dermatitis. Potente protector gástrico. Un estudio realizado en la Universidad de Boloña en Italia, evaluó la eficacia de la protección gástrica de las hojas laurel y obtuvo resultados positivos, ya que gracias a la aplicación de los extractos de esta hierba, el daño gástrico se redujo significativamente. Beneficios en tratamientos de diabetes tipo 2. Anteriormente se había demostrado que las hojas de laurel mejoran la función de la insulina pero aún no se había llevado una investigación en humanos, hasta que el Centro de Investigación en Nutrición Humana Beltsville en Estados Unidos, realizó un estudio para determinar si las hojas de laurel pueden ser importantes en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Los resultados del estudio revelaron que las hojas de laurel redujeron la glucosa en personas con diabetes tipo 2, sin embargo sugieren realizar investigaciones adicionales para confirmar estos hallazgos. Alivio para problemas respiratorios. En la Universidad de Okayama en Japón, se realizó un estudio para comprobar la efectividad del aceite esencial del laurel en algunos problemas de origen respiratorio, obteniendo como resultado el alivio de las condiciones respiratorias al aplicarlo en forma de bálsamo y frotarlo en el pecho. Además, gracias a las cualidades antibacterianas ya mencionadas, parece que la inhalación de vapores del laurel puede aflojar la flema y eliminar las bacterias peligrosas que quedan atrapadas en las vías respiratorias. Puede tener efecto anticonvulsivo. El aceite esencial de la hoja del laurel se ha utilizado tradicionalmente como un remedio antiepiléptico en la medicina tradicional iraní. Por esa razón, la Universidad de Teherán evaluó la actividad anticonvulsiva de esta especie a través de un estudio que concluyó en que así protege contra las convulsiones que fueron inducidas por Electroshock. A pesar de estos indicadores positivos, se requieren estudios adicionales. útil para el tratamiento de pancreatitis. En el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciudad Juárez en México, se estudiaron las propiedades del aceite esencial del laurel para el tratamiento de la pancreatitis, arrojando resultados muy prometedores. Ayuda a mejorar funciones testiculares. Debido a las propiedades que esta especie posee, varios investigadores en Nigeria estudiaron los beneficios del laurel para ayudar a mejorar la función testicular y sugieren que es útil para este tipo de tratamientos. Eficaz repelente de mosquitos. Un estudio realizado en el 2005 identificó la actividad insecticida de varias especias esenciales, entre esas el laurel, probando ser efectiva como repelente contra las picaduras de mosquitos. Mejora las condiciones de pacientes con Alzheimer. Con el fin de presentar un enfoque alternativo y natural, se realizaron estudios en Italia y Alemania que buscaron medir el desempeño de las hojas de laurel en pacientes con Alzheimer, los resultados permitieron observar la potente eficacia que tienen los extractos de estas hojas en la disminución de la neurodegeneración causada por esta enfermedad. Es antidepresivo. El laurel se ha utilizado en la medicina tradicional mexicana para aliviar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, por esa razón varias universidades del mismo país llevaron a cabo un estudio en el que pudieron comprobar que el aceite esencial de laurel tiene propiedades antidepresivas. Rica fuente de vitaminas y minerales. Vitamina C. las hojas frescas de laurel proporcionan el 46,5 miligramos o 77,5% de los requerimientos diarios por cada 100 gramos de vitamina C. El ácido ascórbico es antioxidante, estimulante inmunológico, ayuda a la cicatrización y es antiviral. Ácido fólico. Contienen aproximadamente 180 miligramos o 45% de los valores recomendados diariamente por cada 100 granos. El ácido fólico se utiliza para tratar la anemia, reducción de accidentes cerebrovasculares, disminuir enfermedades del corazón, mejorar la fertilidad, entre otros, vitamina A. El laurel contiene 206% de los niveles diarios recomendados por cada 100 gramos de vitamina A, un antioxidante natural que mejora la visión nocturna. Además es importante para el mantenimiento de la mucosa y la salud de la piel. El laurel es rica fuente de otras vitaminas como el ácido pantoténico, la riboflavina, la piridoxina y la niacina. Este grupo de vitaminas del complejo B, ayudan a la regulación del metabolismo y a la buena función del sistema nervioso. Este nobe especie contiene además minerales como el manganeso, potasio, hierro, cobre, calcio, zinc, selenio y zinc. El potasio es un componente importante de las células y los fluidos corporales que ayuda a controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El hierro es imprescindible en la producción de glóbulos rojos. El laurel también puede ser utilizado para regular el flujo menstrual, tanto para los flujos muy abundantes como para los reducidos. Es un buen estimulante que combate la fatiga y se usa en dietas de adelgazamiento, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo. La salud del cabello también se puede mejorar con las hojas de laurel ya favorece los folículos del cabello y elimina la caspa. Para eso se debe remojar las hojas de laurel en agua y luego masajearlas en el cuero cabelludo después del champú. Contraindicaciones. Las hojas de laurel suelen ser muy seguras cuando se administran a corto plazo, pero si se utilizan por periodos muy prolongados puede resultar inseguro. Si se consume la hoja entera, se corre el riesgo de que quede alojada en la garganta, de tener dificultades para pasar al tracto digestivo, o de provocar dolencias a nivel intestinal. El uso en exceso de esta hierba podría interferir con el control del azúcar en la sangre, por lo que debes tener supervisión médica si tienes diabetes y usas la hoja de laurel como medicamento. Se recomienda dejar de usar la hoja de laurel por lo menos dos semanas antes de una cirugía programada. Datos curiosos. El laurel es utilizado para condimentar las comidas desde los tiempos de los antiguos griegos, se debe tener precaución al obtener las hojas de laurel, ya que las hojas parecidas suelen ser tóxicas para los seres humanos, si se usan accidentalmente. En la antigua Grecia y Roma se utilizaba esta hierba para las coronas de los ganadores. Los campeones de los Juegos Olímpicos llevaban guirnaldas de laurel. La palabra bachillerato viene de vallas de laurel y significa finalización exitosa de estudios. Una manera de identificar el laurel es frotar la hoja y oler el tono aromático dulce característico. Aunque es originaria de las orillas rocosas del Mediterráneo, el laurel es sorprendentemente fácil de cultivar en el noroeste del Pacífico. La hoja de laurel es una de las especias más antiguas de la humanidad utilizadas para agregar sabor y aroma a los alimentos. Turquía es uno de los principales exportadores de hojas de laurel junto con países como Francia, Bélgica, e Italia. Algunas personas pertenecientes a la era isabelina creían que fijar las hojas de laurel a la almohada en la víspera del día de San Valentín, les ayudaba a ver a su futuro cónyuge en los sueños. En las leyendas, el laurel se considera como el árbol del dios del sol, bajo el signo celestial de Leo. Se debe tener precaución al obtener las hojas de laurel, ya que las hojas parecidas suelen ser tóxicas para los seres humanos, si se usan accidentalmente.